¿Qué difícil es la vida cuando alguien pierde la ilusión? Un besar profundo envuelve su alma y su ilusión se pierde más y más Carabelos para Elizabeth, chocolates para Don Juan y más para mi nada, nada, nada Para mí, para mí, para mí, para mí Profundo se torna su vida, su voz antes brillante hoy se apaga Los amigos día a día más se alejan y su ilusión se pierde más y más Carabelos para Elizabeth, chocolates para Don Juan y más para mi nada y nada Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Profundo se torna su vida, su voz antes brillante hoy se apaga Los amigos día a día, día a día se alejan más, 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 más y más Oh, 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 oh ¡Más y más! Más y más! Ni el agua, más y más Nada para mí, ni el agua Nada para mí Nada para mí Nada para mí